¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! Hoy estoy muy contenta porque estoy aquí en el Christmas Camping de Wendy Taktuk y estaré compartiendo cuentos con ustedes todos los domingos hasta el 6 de enero. Y este es el primero. Hoy quiero contarles el cuento, El Pequeño Venado de Navidad. Esta es la historia de Oli, una niña pequeña que el día de Navidad se puso una pijama y decidió ir a dormir. Oli estaba loca por ver lo que Santa le iba a dejar en su árbol, pero a los pocos minutos durmiendo comenzó a escuchar un sonido un poco extraño. Sonaba trin trin trin, trin trin trin, pueden hacer ese sonido conmigo, moviendo los deditos, vamos a ver. Trin trin trin, repitan después de mí, trin trin trin, así sonaba y Oli curiosa, 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 se despertó, fue a la ventana a ver si veía algo, pero solamente se veía la nieve blanca cubriendo todo alrededor. Así que decidió bajar a ver si el sonido venía de alguna parte del piso de abajo de su casa. Fue a la cocina, fue a la sala, fue al patio, anduvo toda la casa y aún seguía escuchando. Trin trin trin, trin trin trin, trin 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 trin, muy curiosa, muy curiosa, decidió salir a investigar. Se montó en su trineo y hizo whoosh por la ciudad, pasó frente al supermercado, whoosh, pasó frente al colegio, whoosh, pasó frente a la iglesia, whoosh, anduvo por toda la ciudad y cada vez se escuchaba el sonido más rápido y más fuerte. Trin trin trin, trin trin trin, trin 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 trin, hasta que de repente, le pareció escuchar más intenso el ruido cerca de un bosque. Entre los árboles se escuchaba más fuerte el sonido. Trin trin trin, háganlo conmigo, muy fuerte, trin trin trin, trin 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 trin. Oli fue valiente y decidió ir a ver si podía encontrar algo. Caminó entre los árboles y justo frente a ella encontró un hermoso collar rojo lleno de cascabeles. Eso era lo que hacía ese sonido. Sonaba trin trin trin, trin 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 trin, trin 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 trin, más rápido y más fuerte que nunca. Y justo cuando lo tomó en sus manos, apareció por ahí un hermoso venado. Oli no lo podía creer, lo vio y le dijo, ¿Estás buscando este collar? ¡Te ayudo! El venado se bajó un poquito para que Oli pudiera alcanzar y Oli le colocó el collar de cascabeles en el cuello. El venado, para agradecer a Oli, decidió llevarla a casa. Se fueron volando por el cielo y ese día, Oli, por primera vez, vio la ciudad en la que vivía desde arriba. Pero llegó un momento en el que el venado tuvo que llevarla a casa porque había alguien muy importante esperándolo esa noche. Así que Oli subió las escaleras, postezando, muy cansada y se volvió a dormir. Y, al rato, se volvió a escuchar el mismo sonido. Trin trin trin, trin trin trin, trin 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 trin, pero esta vez Oli no despertó. Afuera estaba su amigo junto a todos sus hermanos, acompañando a Santa a llevar todos los regalos de Navidad. Y colorín colorado, este cuento se acababa. Gracias por ver el video.